Un homicidio se ha registrado ahí en la calle Sisimiles, nos estamos enlazando en este momento con Néstor Hernández que se ha desplazado hasta el lugar y nos tiene los detalles de esta información. Buenos días, Néstor, adelante con tu reporte. Célida y compañero, buenos días, así es, aquí en la calle Sisimiles, esto entre la Plaza México y el Boulevard de los Héroes. Comentarles que acá se ha dado una escena de homicidio, esto exactamente en una de las aceras que está frente al centro comercial Metro Centro y frente al centro educativo, el centro cultural, comentarles que fueron dos hombres en una motocicleta según las investigaciones de la Policía Nacional Civil quienes pasaron acá ametrallando a uno de los vendedores que se encuentra en este lugar, es un vendedor ambulante, él se dedicaba acá a vender golosinas, a vender agua también embolsada, entonces él estaba poniendo su venta acá y a las horas de la mañana, cerca de las 6 de la mañana fue asesinado por dos hombres en motocicleta que pasaron por el sector y le pasaron disparando a un ataque directo en contra de esta persona. Hasta el momento, inspecciones oculares, está en este momento haciendo las investigaciones junto a la Fiscalía General de la República, no se ha hecho presente todavía medicina legal, así que todavía va a permanecer en este lugar la escena unos minutos más. Comentarles también que el centro comercial dispuso de unas pancartas blancas para que las personas que fueran circulando por el lugar no tuvieran una visibilidad al 100% de la escena, ya que el hombre ha quedado acá en una de las aceras y está visible, pero por estas pancartas blancas que han puesto los vigilantes del centro comercial, esto no está a un 100%. Vamos a hablar también del tráfico en la zona, ya que dos de los carriles han sido a esta hora, están tapados por la Policía Nacional Civil, sin embargo, como están agentes de tránsito en este momento, están disponiendo de dos carriles, uno para cada sentido, para poder movilizar a las personas desde la zona de la Plaza México hasta el Boulevard de los Héroes, y esto no provoca mayores inconvenientes con el tráfico vehicular, a pesar de que la carga sí es considerable, pero no hay problemas de tráfico, compañeros. Gracias, Néstor, por la información, y bueno, justamente vamos a revisar nosotros las calles aledañas, vía Waze, vamos a presentar estas imágenes, como tú decías, no está generando en este momento inconvenientes en el tráfico vehicular, pero muy probablemente la gente esté tomando ya vías alternas, porque esto es algo que ocurrió más temprano y de hecho lo hemos informado a través de la pantalla de Canal 12 y también a través de nuestras redes sociales. Ahí lo tiene usted, si hay un poco de tráfico justo frente al Hotel Intercontinental, ahí donde está el icono de la policía es el lugar del incidente. Hay dos, de hecho, hay dos punteros con la policía, entendemos que la zona alrededor pues estará con bastante presencia policial por el mismo despliegue luego de este homicidio que se reporta lamentablemente frente a un centro educativo, donde seguramente los padres de familia estarán pensándolo dos veces hoy si van a mandar o no a sus chicos. Totalmente, así es. O quien tenía que hacer algo en este centro comercial lo va a pensar dos veces también. Qué tremendo que enfrente de un lugar donde pueden haber menores, como es este centro educativo, se comiencen a dar este tipo de hechos, ya no es nada más en zonas de guerra, es enfrente de un centro educativo. Sí, de hecho, Néstor está todavía con nosotros. Néstor, no sé si nos puedes comentar acerca de eso. Imaginamos y estamos especulando acá, ¿verdad?, de que como hemos estado informando desde muy temprano, muy probablemente los padres de familia habrán evitado enviar a sus hijos o siguen llegando los estudiantes al centro cultural salvadoreño, ese lugar justamente donde se ha registrado este incidente lamentable. Compañeros, comentarles que acá el centro cultural pues no ha tenido mayores inconvenientes. Se encuentra en esta zona y hemos visto cómo los estudiantes, los padres de familia, se han estado acercando sin problemas. Sí, obviamente, con la curiosidad de saber qué pasó, con algún cierto temor, hemos visto algunas caras incluso de sorpresa, de temor, pero acá están viniendo, están viniendo a estudiar y eso es importante para que los alumnos pues no dejen de faltar a sus clases, pero sí es un poco preocupante ver que acá frente al centro cultural, un centro educativo muy importante acá en la capital, se den ese tipo de situaciones, pero sí hemos visto que están llegando, no han suspendido las clases, así que todo está con normalidad acá en el centro cultural. De hecho, sirve mucho que haya presencia policial en la zona porque están colaborando con el tránsito. Así es, están colaborando mucho, sobre todo los agentes de tránsito acá, ya los podían ver ustedes aquí en el sector, al menos dos acá a mis espaldas, y bueno, esto es para que se puedan movilizar más rápido los vehículos, ya que sabemos acá se hace un congestionamiento considerable día con día, desde la Plaza México, la zona del Boulevard de los Héroes, entonces acá los agentes de la Policía Nacional Civil están haciendo un trabajo arduo para que se puedan movilizar los vehículos, ya que solamente, como ven ustedes, hay un carril para cada sentido. Entonces, para no evitar inconvenientes, también es importante que las personas que van acá movilizándose no estén perdiendo el tiempo, queriendo tomar fotografías, tomando videos, incluso solamente queriendo ver qué es lo que sucede acá, únicamente que circulen para evitar inconvenientes de tráfico en la zona. Sí, bueno, al final hacer el llamado también a quienes tendrán que transitar por esa zona, a pasar lo más ágilmente posible para no generar obstrucciones de tráfico, y dejemos también que las autoridades hagan su trabajo respectivo sin tener que estar ahí, pues al final observar ese tipo de escenas no es nada grato, y al final mejor transitamos para no obstaculizar. Claro. Gracias.